Hola chicos, ¿qué tal? Una vez más aquí hoy dibujando en directo el proyecto de Tom Holland. Así que nada, lío. Hoy estoy motivada, hoy estoy motivada, así que vamos a dibujar un poquito. Y esta capa inicial está dada, así que no los voy a aburrir con ese tono inicial, capa base que hemos aplicado. La boca la terminamos y yo creo que voy a darle un poquito por acá para ver si avanzamos en este trocito antes de ir hacia arriba. Un pelín por aquí. ¿Lo hemos dejado donde lo hemos dejado? Hola Renato, hola Renato, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola Esther. Hola Esther, hola, hola. Hola Ismael. Anda así, póngase guapo Ismael, ahí, ahí, a cortarse el pelo, muy chulo. Carmen. Hola de nuevo, sí, aquí estoy yo, vivo aquí hoy, ¿eh? Mañana vamos a ver cómo me va el tema de la grabación, si lo puedo hacer o no, no prometo nada porque no sé si se pueda o no. Pero de momento voy a ir a la tienda, así que algo algo haré, algo les pasaré. Algo haremos. Si no para, vamos a ver si puedo subir, aunque sea, algunas cositas que sé que os molan muchísimo. La Renato saludando a Carmen, saludando a producción. Venga, producción es de Twitch, producción está como Cristian, ¿eh? Hoy. Voy a hablar de ese tema, Díaz. Tienen que hacer un descuento de grupo porque la verdad somos bastantes los que nos dejamos los cuartos todos los días, todos los meses por aquí. Así que hacer un descuento considerable a toda esta peña que, como media no puede grabar, se no sabe qué, voy a empezar a comprar en otro sitio. Me cabreo y todo. Me cabreo y todo. Vamos a ver cómo va. La gente debe estar de mí obstinada ya hoy. Obstinada. Ese es mi hija, pero mamá, ¿de nuevo vamos a estar en directo? ¿Tengo Oscar? Y lo bueno es que quiero dibujar y avanzar un poquito ahora que puedo con este proyecto. Están súper chulos. Déjame marcarme esto aquí. Ismael ahí saludando a todos. Déjame empezar a marcarme por acá. Yo creo que lo que me sale de que compartió ya Renato es bueno porque el yoguris este que me sale a mí desde StreamYard. Mil euros me dejé yo en el último pedido y ni una libretita me regalaron. Qué jodidos, tío, de verdad. Ah, pero nada, no te mandaron nada. Ni enhorabuena el cliente VIP, ni nada. Buah, mañana la lío. Como no me dejen grabar y le dicen, mira, ¿saben qué? Madre del amor hermoso. Hijos de su madre. Hijos de su madre. Vamos a ver cómo me va mañana, entonces. Yo gusti, yo gusti, yo gusti, yo gusti, me sale Renato. Carmen se ha quedado muerta. Así que ya verás, Carmen. Si esos son los truenos. Otras veces se tienen la libreta y a lo mejor hasta por menos, es que están en crisis. Tienes que entender que hay una crisis grande. Una crisis. Hola, Adolfo. Adolfo, he recibido tu imagen. Está súper chula la imagen de referencia. Ahí tienes un curro importante, así que ve despacito. Creo que sí que te pueden servir estos directos para el tono de piel de Tom Holland. Te pueden servir porque tiene mucha influencia de luz también así tipo rojiza. Así que nada. Un poquito ahí. Sí, hay cosas que sí. Los lápices sueltos son bastante baratos ahí. Son bastante baratitos. Bueno, a ver. Baratitos. Mejor que en otros sitios. Porque todos sabemos el precio del arte. No, de nada. Gracias a ti por compartir, Adolfo. Vamos a dibujándole el mentón. A Tom Holland. Vamos a aplicarle este tonito de piel. Se nota ahí el tonito de piel. Se ve bien, sí, ¿no? La gente estaba loca. Pues claro, yo tenía este. Este era el directo de mañana. Así que. Pero cuando hay ganas de dibujar, ¿qué es lo que hay que hacer? Por eso dicen que los artistas se mueren de hambre. Es que son bastante colegadas, pero nos dejamos el dinero en lo que nos gusta, ¿eh? Vendamos o no. Tengamos ingreso o no. Esto es un gustazo. Sí, sí que se parece, Renato. Renato Adolfo. Eh... Iba a decir algo y se me fue de la cabeza. Esto es como las señoras mayores. Me puse a leeros. A ver si terminamos un pelín ya. Venga. Aquí esta parte de aquí tiene verde y todo. Nos llevará un ratito, pero bueno. Ah, lo que les iba a decir, que cuando hay ganas de dibujar, ¿qué es lo que hay que hacer? Dibujar. ¿A que sí? ¿Cómo buenas noches acá este día, cariño mío? Pero aquí son las 10 de la noche. No obstante, si quieres que te dé las buenas tardes, te las doy. Buenas tardes, Renato. ¿Qué tal? Ahí tenemos a toda esta producción dándote las buenas tardes. Mira. No te puedes quejar. Venga, segunda capa. Y voy a un poquito de amarillo. Un poquito de amarillo. Por aquí. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven la historia? Déjame ponérmelo ahí arriba. A mirar. Ahí vamos. Esta parte de aquí. Mira, me iba a poner en esa zona de acá, pero no. Sí, pero no. Déjame empezar a darle forma. A esta historia de acá. Un pelín. Ahora sí, ¿no? Ahora sí dije bien en la zona, el horario tuyo. ¿Tú no puedes comprar en esa tienda online? ¡Oh! ¿Y eso por qué, Carmen? Digo, si se puede saber. Vamos a poner este tonito por acá. Y este más clarito hacia aquí. Y hacia acá también. Más clarito. Ahora sí. Hola, Rey. Hola, chat. Saludando a todo el mundo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, que llegó la mascota. Que llegó la mascota. Cristian. Así grito muy alto, Cristian. El niño me dice, dime, Yaya. Dime, Yaya. Como me digas, Yaya, Cristian, no te hablo en la vida. También te digo. La alegría de la huerta. Así mismo es. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Jesús, tuve la sensación con el directo que hice de Instagram, anunciando el directo de la tarde, que te conectaste ya cuando me retiraba y me supo mal porque no me dio tiempo. Ya había apretado ya. Se había terminado. Por cierto, es muy bueno el dibujo que estás realizando. Y ayer que compartiste escenario con... Con Sofie y con Fran. Muy bien. Hola, hola. Vamos a meter un poquito más de caña por aquí. Hacia acá. Sí, aquí hay una historia. Esa se la voy a hacer también. Sí, sí. Estoy marcándome también esto que tiene acá. Mejor me lo hago yo solita aquí. A ver, ¿qué dice por aquí? Gracias, Jesús. Gracias, de gusta. Muchas gracias. Ah, por el labio inferior. Sí, sí, sí. A terminar, a terminar esta zona de acá que nos la dejamos ahí un poquito. Gracias, Cris. Ahí, animando. ¡Venga! Animando aquí a... Lo voy. Me va a pasar como producción, cuando me da, me da. Producción en el agua, casi me da un poquito para tenerla cerca. ¿Me da la casa? Sí, perfecto. ¡Ah, vaya! Aquí le vamos a poner un poquito de verde también. Y hacia acá un poquito más. Pero yo aquí ya me marco que aquí hay una sombrita que sí. Se la vamos a ir haciendo ya. En cada capita. Una concentración que tuve yo dibujando la boca. ¿Tiene marcado como el gordito de Kid Dura, en verdad? No, no, no. Bueno, un poquito, sí. Sí, sí, sí. No tanto pronunciado como Kid Dura, pero hay una marquita ahí, sí. Sí. Esa boca va. ¡Christian y la mano! ¡Cuéntame! ¡Eh! Carmen desde Twitch. Carmen desde Twitch. Ahí está Carmen ya, en Twitch, mira. Twitch ahí. Intentándome abrir un espacio, aunque sea pequeñito por ahí, una brechita. Para ver si nos colamos en Twitch un poquito. Esta producción también. Acá me marco esta zona más oscurita. Aquí marcándome ya espacios diferentes que vayan saliendo. ¿Cuánto tiempo a las dos? No las había visto. No me termino a cegar. Aquí no mucho, pero una mosquita. Que venga desde aquí. Hola, sevillana. Me encantan los nombres. No es como dijo una chica que se conectó en Twitch el otro día. Es que aquí no nos podemos poner nombres normales. Ya, ya, ya. Esa boca está idéntica, madre mía. Ay, mi Carmen. ¿A que sí? Ahí vamos, el gesto de boca apretadita así, como que comió marañón. Lo vamos, lo vamos consiguiendo. No puedo ser rey de producción porque empieza a toser. Cristian, pues ya queda poco. Quería ser hoy, pero me puse ayer, la tercera dosis ayer. Ay, te duele todo. Te has sentado, te has sentado mal, Cris. Carmen se está riendo porque dije boquita apretadita. ¿A que sí? ¿Qué tonjolán tiene la boquita ahí apretadita? Ahí vamos. Por aquí me voy a meter muy poquito. Se está mociendo la lengua para no decirte con una barbaridad. No. Ahí va. Está bravo ahí, está bravo. Está enérgico. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? Rafa está dibujando en grafito. Yo no me sé los nombres. Creo que es Toby, puede ser, el que estás haciendo en grafito. Que ayer, ayer, bueno, lo comenté en el chat. No sé si lo viste. Lo dije dos veces. Que se estaba quedando genial el trabajo de Toby. ¿Qué estabas haciendo? Me estaba quedando genial. No sé si lo terminaron porque tuve que salir corriendo para las clases de Patreon. Y no pude terminar el directo. Y la verdad que hoy, pues, poquito he tenido tiempo de entrar en el canal a verle el directo a Frankie. Sí, está quedando muy bien. Está quedando muy bien. El seño fruncido y la boca apretadita. Está enfadado, está enfadado. Sí, sí. Está enfadado, Carmen. Está muy enfadado. Aquí está, bravo. Ahí está molesto. Sí. Sí. Molesto, molesto. Hola, Ramón. Ah, Ramón es Monchi, ¿no? Sí. Espérate que se me ha... Hola, hola. Hola, Monchi. ¿Qué tal? Aquí pasando un ratico con los chicos y dibujando un poquito. Ah, eres tú, ¿no? Sí. El tuyo es muy bien. Lo más complicado es que vas a dibujar a dos. Ya, bueno, lo tomo como un proyecto secundario. Y así sufro menos. Y que son diferentes y tal. Así que voy compartiendo el que vamos haciendo y luego el otro y así poquito a poco. Pero sí, 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 es complicado. Vamos a ver. Bueno, más bien a tres, porque en Patreon voy también con otro rostro que tiene lo suyo. Así que vamos de la mano con tres proyectos esta vez. Y el traje. El traje, vamos a ver si nos da tiempo mañana. De lo contrario, pues cuando se termine. Me gustaría terminarlo para ver si ya la próxima semana podemos dibujar a Sendaya. Empezar a dibujarla. Pero, chicos, es complicado. Y me quiero tomarme tiempo. No quiero... No hay prisas tampoco. No tengo que entregarlo. No estoy disfrutándolo. Todavía a este niño le queda estrenar un charter. Así que vamos. ¡Oh, mi Clau! Mi Clau. ¿Qué tal? Es que hoy es jueves. Clau tiene clases, ¿no? Clau tiene clases hoy. El traje me lo como yo con patatas. El traje tiene las rayitas estas que me tienen conseguidas. El traje tiene las rayitas que vamos. El traje tiene su cosa, ¿eh? El traje tiene lo suyo, ¿eh? Pero, bueno. Si no lo puedo compartir en directo, porque me cae el sábado. Y el sábado, mientras veo a Cristian, que también transmite en directo. Por Instagram. Los sábados, pues, en lo que veo a Cristian, me voy grabando y tal. Y así... Después os subo el traje, como mismo subir a nariz. En un vídeo extra, a tiempo real o algo así. Y ya está. ¡Hola, Bautista! ¿Es mejor poner los colores oscuros y después los claros o viceversa? A ver, cada maestro, como sabes, Bautista, tiene su... Y, por supuesto, bienvenida, ¿eh? No sé si es la primera vez que estás en el directo. Si te has pasado otras veces. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Suscríbete. A ver, esta pregunta me interesa. Vamos a volverla a compartir. Cada maestro tiene su librillo. Yo he visto gente que sí que a veces se comparte... Pero depende del proyecto, el orden. Casi siempre, por no decir que siempre, yo comienzo los rostros desde los tonos más claros y a los más oscuros involucrados. Y así a partir de ellos voy mirando. ¿Por qué? Porque voy aplicando capas. Este es más oscuro. Vengo con la de abajo, que es más clara. Termino de sellar. Y así sucesivamente puedo tardar un poquito en terminar un tono piel. Poquito a poco, ¿eh? Entonces, sí que suelo trabajar de esa manera. Luego, el color predominante, que en este caso, para mí, el tono piel predominante de Tom Holland es este salmón que está acá. De los Black Widows. Este que está aquí. En esta zona, pues yo los pongo en intermedio. Y a partir de ahí voy trabajando. Suelo hacerlo así. ¿Vale? Se están saludando por acá. Bienvenida, Bautista Produción. Se está saludando. Gracias, Adolfo. Gracias, gracias. Hola, Manu. Estoy de nuevo acá trabajando con mi dibujo de Daenerys. Hola. Manu, quiero ver a Daenerys, ¿eh? Compártemelo por Instagram, por algún sitio. Aunque me parece haberlo visto, ¿eh? Puede ser que lo haya visto. Así que, venga. Seguimos aplicando esta segunda capita. Por ciento de presión, muy poquito, porque ya saben, ¿eh? Si me lo como de golpe, pues después no podré seguir aplicando capas. Si me quedan algunas capas por delante. Saben que la piel la tengo súper trabajada justamente para que no se le vean porillos y te vea bien. Vale, Ismael. Un beso grande. Igualmente, gracias por pasarte, ¿eh? Muchísimas gracias. 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 Es que coincidir en los horarios de diferentes países con las actividades de cada uno, pues entiendo que es muy complicado. Yo creo que este horario favorece un poquito más a España. En el anterior, pues, a Latinoamérica y Centroamérica y así poquito a poco. Me compartiste una historia, ¿no? Ah, vale. Es que me parece haberla visto a Daenerys. Sí, sí, la compartí en una historia de Instagram porque me gustó. No te preocupes que si no la comparto en una historia de Instagram es porque no me gusta. Pero si la compartes es porque me encanta. ¿Por qué me encanta? Estaba quedando muy bien el rostro, sí. Fíjate que me acordé y todo. De lo que queramos, vamos a poner un poquito de amarillo aquí para amortiguar el tono piel y así lo dejamos caer en algunos sitios que está presente un poquito por acá. Con eso, incidencia del resplandor, del atardecer. Y así vamos. Hay producción pidiendo like, 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 like. Like, 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 like. La frente. Sí, yo vi que estabas por el ojo. Estabas por el ojo. Sí que vas avanzando, ¿eh? Chicos, tómense su tiempo porque el tiempo lo lleva. ¿Sabes? Cuando van a cocinar, evidentemente hay comidas rápidas, comidas que llevan menos tiempo, pero cuando tú cocinas así a fuego lento y te tomas y lo mimas y te tomas tu tiempo, pues el resultado es mejor, ¿eh? Así que tómense el tiempo que necesiten, sin prisas, para que puedan disfrutar también de un resultado mejor. A ver qué dice por aquí. Dice, pues mi dibujo de Doraemon, ¿no lo compartiste? ¿No te gusta? Ay, Cristian. Si tienes algún tipo de consejo, será bienvenido. Manu, yo lo vi muy bien, la verdad, el dibujo que estabas realizando. Y lo vi muy bien acabado. Y además, lo que más me gustó es que no solo que parecía realista, sino que tenía su cosilla de dibujo, así como dibujo. Y eso también me mola. A veces que me parezco una foto. Es la intención, en mi caso del dibujo hiperrealista, pero cuando yo veo dibujos por ahí también, así como ese estilo, pues lo disfruto muchísimo. ¿A que sí, Monchi? Con tranquilidad, paciencia, queda mejor y disfrutado. Dice, dice Clau que no vio tu dibujo de Doraemon. Compártelo. Ya saben que si no ven a Doraemon en Instagram es porque no me gustó. Es porque no me gustó. A ver, Isabel está por aquí. Hola, Isabel. Muchísimas gracias. Entiendo que sí está chido el dibujo, ahora es de México, ¿no? Bienvenida. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete, ¿eh? Si te gusta dibujar. Y así no te pierdes los directos. Que YouTube avisa si quieres, ¿eh? Hay que ganar en la pelea a YouTube. Y déjame tu like. Es la primera vez que estás... Es que, Isabel, me suena muchísimo el nombre. ¿Nos podrías dar consejos? Tu pregunta. Yo respondo todo. ¿Eh, Isabel? Si sé y te puedo ayudar, yo te lo respondo todo. No te preocupes. Tú pregunta. Que los consejos son gratis. Vamos a ponerle la capita esta de amarillito por aquí. Muy bien, Rafa. Yo vi el directo tuyo, Rafa. El último que hiciste, creo que fue el lunes pasado, puede ser, que estuve en el directo. Y vi el avance. Y ayer un momentico que también lo disfruté bastante. El de Frankie va genial. Muy bien. Y el de Sophie B, que estaba haciendo la ropa y también lo dejé muy bien avanzado y todo. A ver si esa es la idea. Y bueno, y poco a poco tratando de llegar al hiperrealismo. Exacto, poquito a poco. Cada dibujo se avanza un poquito más y hasta que te lleve hasta donde tú quieras llevar. Hasta donde tú quieras llevar. El tema es ir buscando los detalles, ir acercándonos a la imagen de referencia lo más que podamos. Hasta donde podamos, chicos. ¿Qué más pedir? ¿Qué más hacer? Vamos a ponerle ya un poquito más de rosa por acá. De rosa no, esto es un tono piel oscura. Y no sé por qué le dicen tono de piel. Tono carne oscura. No entiendo, pero bueno. Vamos por aquí. Hacia acá para irle haciendo la boquita. Una formita. Repaso un poquito más acá. El miércoles dentro de una semana vamos a terminar nuestro dibujo. Estás invitada. Uy, pero con todos. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, si fuera con el de Spiderman, Spiderman, todavía sí, porque la temática está ahí, es bien. Pero, Rafa, lo que pasa es que este proyecto me gustaría, que me puedo pasar un ratito a dibujar cualquier otra área y me grabo, ¿eh? No hace falta, me puedo pasar. Pero, claro, si es una parte que no está contemplada, me gustaría tenerla directamente en el canal. Pero si es en tu canal y estoy invitada, yo me acerco aunque sea a dibujar un ratito. Y depende de la hora, porque el miércoles tengo Patreon y trabajo. Entonces, me gustaría, me gustaría. No te preocupes que si estoy disponible, yo te escribo y te digo, venga, va. Que me sumo un ratito. Yo voy a hacer dibujos impresionistas. O te mire, te los muestro, a ver si te gustan. Ah, perfecto. Uh, pues muy bien, ¿no? Ir ahí, explorando cositas. Está bien, está bien eso. Muy bien. A ver qué me pierdo por ahí. Yo intenté dibujar hiperrealismo y dije, eso no es para mí, pero ahora sí. No, es que, mira, yo no empecé con la idea del hiperrealismo, ¿eh? Realmente yo empecé a dibujar y poco más. Es más, para serles sinceros, no sabía que se podía dibujar con lápices de colores y alcanzar determinada exactitud con una fotografía. Ni en broma. Entonces, después, la idea no fue esta realmente. Pero todo me fue llevando, me fue llevando a que yo quería más detalle, quería más, quería más, quería más. Y mira, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, 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 sí. Estarían los tres de Spiderman, si me parece genial. Lo único que el miércoles es eso. Tengo Patreon y trabajo, trabajo hasta las 8 y 30 de la noche. Entonces, claro, depende mucho. Pero sí, sí que me encantaría. Me encantaría. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy. ¿Cómo estás, José? José, José también estaba dibujando en la tarde. José, hoy les he dado una lata. Hoy hemos dibujado un montón, pila, brujón, puñado. Un montón, pila, brujón, puñado. Así que mira. Vamos a por acá. Difícil es, Monchi. Créeme que mira con la paciencia que estamos tratando la piel. Es complicado. Lleva mucha paciencia. Que es lo que creo que le falta a mucha gente que dibuja espectacularmente bien, pero que quiere alcanzar un poquito más de nivel de detalle. Y ese es el tema de la paciencia. Yo creo que es lo que tenemos que trabajar. Y es en lo que yo veo que he ido mejorando sin prisas. En ir capita, capita. ¿Saben? No de golpe aplicar una porque siempre tenemos tiempo de ir corrigiendo, de ir mejorando. Siempre hay tiempo para... Siempre les comparo lo de la sal. ¿Saben? Cuando van a cocinar y si le echas mucha sal de golpe, pues igual no puedes corregir nada. Ya no te lo puedes comer directamente y ya está. Pero si vas poquito a poco probando y tal, pues ahí sí. Ahí sí que puedes. Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos a ir aplicando capas poquito a poco, intentando conseguir el tono piel que estamos mirando en la imagen de referencia. Y así, ir acariciando el papel en sitios más oscuritos, un poquito más, descargar ese tono, depende de cómo lo vayamos viendo. Y así, poquito a poco. ¡Oh, Art Universe! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! Mira, esta frase que ha dicho Cristian lo dice todo. La paciencia es todo en el dibujo. Si vas con prisas y yo le hago... Bueno, mira, ya está. Ya lo tenemos hecho y ya está. Pero sí, poquito a poco, porque los lápices pueden ser muy buenos, pero ellos son buenos, pero tienen que ir acompañados de tu presión, de tu pulso, de la cantidad que tú veas, y a la cantidad que vayas a poner en cada sitio. Del tono que seas capaz de ver. Es un proceso, es un proceso. Es un proceso que se va adquiriendo, ¿saben con qué? Con la práctica, la experiencia, el equivocarte, el ver cómo es aplicar, el sentir el lápiz en el papel, chicos. Aplicando la capa. Contra, aquí me pasé un poquito. Espérate un momentico. Aquí les falta un poquito más. Y así, así, así. Por mucho que yo les cuente, por mucho que la gente les cuente, les diga, esto es así, esto es de esta manera, pues hay que llevarlo a la práctica, hay que dibujar. Y dibujar no una vez. Dibujar, dibujar, dibujar. Es así. Ah, estoy usando, Monchi, estoy usando los Prismacolor, y los Prismacolor, como estaba hablando con una chica ahorita. Los Policromos de Faber-Castell. En este caso también los Derwent Lightfast, los Derwent Color Soft y los Luminance. Y los Black Widows. Aquí tengo un batiburrillo muy grande, muy grande. Después de la paciencia, hacer lo que te gusta, disfrutarlo, claro, porque tantas horas tú no le dedicas a algo si realmente no te apasiona. ¿No creen, chicos? Si realmente te apasiona, pues tú lo haces y lo disfrutas si quieres llevarlo a un máximo nivel. Y esa es la clave de todo. Si te gusta algo, lo vas a hacer bien. Lo vas a llevar hasta donde tú quieras. A ver, ¿qué dice por ahí? ¿Qué dice Manu? A ver. La flecha no hace al arquero. Así mismo es. ¿Ves? Dí que no. Y además lo demostró, no sé si la sigue, yo espero que sí. Arte con Alex, en el vídeo que subió hace, no sé si dos días o algo así, por ahí anda, que ha subido dibujando un rostro espectacular. No sé si hiperrealista, evidentemente no tiene un trabajo para llegar al hiperrealismo, pero con un realismo impresionante. Con cuatro tonos de lápices escolares, ha conseguido un tono piel oscura de William Smith espectacular. Entonces, ahí te da la medida de que bien trabajado y bien currado, te puede salir un trabajo, vamos, de la hostia. Ahí os lo dejo. Mucha paciencia, mucha paciencia. Así mismo es, José. Poquito a poco, sin prisas, repasar donde haya que repasar, pero si nos apuramos, me preguntaba alguien, ¿hoy vas a terminar el rostro hoy? No, pero ya os lo digo, tranquilamente, no. Yo hoy no termino el rostro. Con suerte, termino en directo el mentón. Con suerte. Pero el rostro no. ¿Sabes? Eso es de One Light Fast, pero sinceramente con los policromos, los Luminance y los Prismacolor tengo de más. Claro que sí, a ver, no hay que tener todas las marcas. A ver, a mí por probarlo, por poder comentar, por ver qué tal me gustaría, claro está, para poder decir contra, esto sí, esto es mejor, esto se acoplan más a mí. Pero yo creo que están más acoplados a mí, quizás por el mayor uso que les he dado, porque los conozco ya muchísimo, los policromos, pero los Color Soft me han gustado muchísimo, como capa base, los Black Widow me gustan para complementar los tonos piel, están muy bien. Es que cada uno tiene lo suyo. Los Derwent Light Fast me gustan, me gustan. En determinados papeles y en determinadas funciones no me desagradan del todo. Tengo que ser sincero y con el perdón de Carandash, no he probado los Musions, los voy a probar mañana, si puedo comprarme algunos los compraré. Pero dice Esther que lo mío es vicio. Pues sí. ¿Saben qué frase dijo alguien una vez? Que creo que fue el propio William Smith, que para obtener éxito en algo hay que obsesionarse. De lo contrario, tú no le dedicas horas y horas a algo. Y yo quiero seguir trabajando porque esto me apasiona, me relaja, lo disfruto y quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar y de compartir con todos vosotros. Vicio dice, no, que va, ¿eh, Cristian? No sé por qué para mí es más fácil dibujar fuera de cámara, pero es más divertido para grabar un vídeo. A ver, yo te voy a ser sinceros. A mí me encanta dibujar con ustedes, así hablando, ¿eh? Me la paso, se me van las horas, disfruto muchísimo, porque además yo hablo hasta por los codos. No sé si se han dado cuenta. No sé si se han dado cuenta. Pero cuando yo estoy relajada, sí que voy a decir, no tengo la presión de grabarme, que es poca las veces que no me grabo haciendo algo, pero, y me pongo una serie y tal, pues eso es lo más, es también, les digo. Pero claro, estos ratitos con ustedes son lo mejor. Son lo mejor. Lau, ahora que estás con el mentón, lo veo muy ancho del lado derecho. No sé la posición del papel. Es la cámara, mira. Está exacto, ¿eh? Más que nada, ¿tú sabes por qué está exacto, José? Entonces, ¿por qué lo he calcado? Entonces, no hay casualidad. Deja que terminemos las sombras, porque las sombras estas son las que te trabajan, y esto de acá es más fino, porque tiene la luz y te da la apariencia. Dame un ratito y tú verás como esto va cogiendo forma. Pero igual es la posición de la cámara. Faltan sombras, como dice Esther. Falta un poquillo, falta un poquito. A ver, ¿qué dice Manu por ahí? A ver, ¿dónde está Manu? Me he perdido. No sé si conoces un artista brasileño, Anderson. No, no lo conozco. Es impresionante su trabajo, hiperrealista, que logra con materiales escolares. Ah, pues no lo conozco. Anderson, apúntamelo por reducción. Anderson Fratrensi. Uy, vaya nombre tiene el tío. ¿Qué es brasileño? Oye, los brasileños están petándolo en hiperrealismo, ¿eh? Empezando por Sheila, Samuel Saitó creo que también es brasileño, José Junior Artes. Así de los que sigo, hay muchísimos brasileños haciendo trabajos hiperrealistas impresionantes. Oh, ¿qué va? Dice Monchi que ya voy llegando. ¿Qué va? Aquí queda un ratito. Queda un ratito. Y capas y capas de aplicar todavía. Si la piel de este niño tiene tela. Tiene tela. Y ahora vamos a ponerle un poquito de rosa a la situación ya. Y en nada, me marco un poquito las sombras para que vayan viendo ya cómo va la cosa. Pero es que yo dibujo a lo mejor diferente a mucha gente. La gente le va picando capas. Yo igual voy por manchas, no sé, por zonas. Cada cual con su método. Dice Adolfo, conozco a Suidani. A ver, vamos a ver. Tendría que estar viviendo debajo de una piedra para ese niño que se curra el marketing más grande que hay en las redes sociales, no conocerlo. Es muy bueno. Que a mí no me guste o en otras cosas de él, no tiene nada que ver con valorar que es bueno o no es bueno. Yo creo que sí. No creo, no. Estoy segura de que es muy bueno. Muy bueno. Otra cosa es que a la gente le guste un poquito más, un poquito menos. Que me gusten otros artistas un poco más también. Pero bueno, lo que pasa es que este niño se curra mucho, mucho, mucho el marketing. A ver dónde está mi Javi por ahí. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches. También hay un maestro que hace el hiperrealismo con alpino. Cristian Rubio se llama. Qué grande. Qué grande mi Cris ahí. Es un aprendiz comprado con Cris. Qué grande que sois. Vamos a ponerle un poquito más de rosita por acá. Que ya vamos a entrar en zonas más oscuritas. Y así le vamos marcando. Estas zonas de acá, un poquito más por aquí. No mucho, por aquí no hay mucha historia de esta. A ver que me pierdo. Este Cristian es tremendo, dice Carmen. Ni que lo digas, ¿eh, Carmen? Ni que lo digas. Bueno, mira, aquí dibujando piel en directo. Los que se van conectando, que no hablen por el chat, chicos, no se corten, ¿eh? Hablen por el chat. Díganme algo. Díganme, Laura. ¿Por qué hiciste esto? No me gusta esto otro. Me hubiese gustado esto. Y, por supuesto, si me dicen que está muy bien, pues yo aún más contenta que no perdís. Pero no se corten, ¿eh? Siempre me acuerdo que Carmen me decía que estaba hacía mucho tiempo en el chat y no se atrevía a hablar. Mucho hablar de los alpinos, pero nadie se anima. Sí, yo sí. Sí, yo tengo un vídeo hecho para papi tufo con los alpinos, lo que lo quité. Se lo voy a pasar. Lo tengo en oculto. No lo quité ni lo eliminé. Lo tengo en oculto. Y sufrí como una, vamos, como una esclava. Sufrí. Madre mía. Y hablé de ellos hasta por los codos. Si encuentro el vídeo, lo voy a liberar de nuevo para que lo vean. Porque yo lo quité. Vamos con un poquito de verde. Un verde oliva. Más que nada ahí para que mi hijo se vea ya, vaya viendo historias. Y se vaya enterando. La cosa como son. Vamos a utilizar este mismo que está aquí. Por vagancia de o no abrir. Me los compro y después me da palo abrirlos. A ver. Me encanta, Manu. Soy Dani está un poco chiflado, inflado. Pero bueno, hay que reconocer que sí que es bueno. Sí que lo es. Y si dibujara más, pues sería más bueno todavía. Es muy bueno. Pero los hay mejores, ¿eh? Lo que pasa es que con menos marketing. Porque hay personas haciendo hiperrealismo, pero espectaculares. A ver, ¿quién me ha preguntado cuántos años tienes dibujando dos? Desde enero del 2020. La cuarentena. Ahí está. Más o menos. Bueno, un poquito más. La cuarentena empezó en marzo y yo empecé en enero. Como si me viniera un presagio de que iba a estar aburriéndome. Os dejo, os manda un saludo, Paloma, mi esposa. Un beso. Paloma, la esposa de Javi. Vale, vale. Rafa, gracias, ¿eh? Sí, sí. Voy a dibujar, voy a dibujar. Sí, Lau, me llevé mucho tiempo viendo tus directos y calladitas. Hasta que me atreví. Sí. Sí, pasa muchísimo. Sí. Pasa mucho. Así que, chicos, lanzarse ahí a hablar en los chats. Pero hoy conocí, a lo mejor hay gente que se ha ido conectando. Y yo digo, ¿es la primera vez que se conecta? No, si ya estoy en tu canal. Y yo veo, ¿eh? ¿Dónde estaba esa gente? ¿Dónde estaba esa gente bonita? Lau, ¿has probado los castelars? No. Tengo que hacerlo. Cristian me recomendó unos de castelars. Mira, tengo que probarlos. Tengo que probarlos, tengo que probarlos. Esos me quedan, ¿eh? Veo que muchos trabajan con ellos. Y yo creo que no me va a quedar de otra. Que probarlos. Igual hasta me enamoran y todo, ¿eh? Aunque mi corazón es de los policromos. Mi corazón está con ellos. A ver, para allá. Qué buena gente es Carmen. Carmen es un amor. Carmen es un amor. Así mismo es. Así mismo es Monchi. Cristian y yo sí. Estaréis muy buena gente también. Es por eso la pelea. ¿Comprarías uno de los cursos de Dani? No. De Dani no. Compraría un curso de Sheila para verla dibujar en directo porque me encantaría. Compraría si Samuel Saito tuviera un curso porque me encantaría verlo dibujar un ratito. Compraría, hay un chico que he visto que también dibuja muy bien y ojalá tuviera una chica también que dibuja, que no tiene cursos, pero que vende las obras, que me encanta como dibuja. Pero no le pagaría un curso a Dani porque no me siento tan alejada de cómo él dibuja, la verdad. Y sin que me caiga la modestia porque tampoco creo que él tenga muchas. No creo que él me pueda aportar hacia donde yo quiero llegar. O sea, ¿dibuja muy bien? Sí. Pero no sé. Además, no creo que me gusten las formas tampoco. Entonces, yo particularmente no. Con esto no estoy diciendo que nadie lo haga, ¿no? No vaya a ser que se me malinterprete. Me preguntaron a mí y yo en este caso, pues no lo compraría. ¿Se llevan bien con los policromos? Los policromos se llevan bien con todios. Con todios. Los policromos son como Cristian. Que se llevan bien con todo. Sois todos los mejor de los mejores. Así mismo, sí, Cris. La verdad es que el grupo merece mucho la pena. Muy buen rollo. Gracias, José. A que se pasa bien. A que se pasa bien. Ya vamos haciéndole las sombritas un poquito aquí con el verde marcándonos. Pero, ¿sabes? Si ustedes me preguntan yo, les respondo la verdad con toda sinceridad. Yo no he dicho que no dibuje nadie bien, solo que yo no compraría el curso. Yo, aunque ame a otros, reconozco que los únicos imprescindibles son los policromos. Sí, sí, es que además en la gama, en la variedad, en los tonos, en las mezclas, en lo bien que se llevan con todo el mundo. En el esfuerzo que hacen con algunos papeles que los pobres ya no pueden más. Mira, los luminance, dice, y los polis se llevan muy bien, que es como trabaja Rafa. Ya os lo puedo decir, que ya que tengo unas cuantas marcas, puedo ya hablar un poquito y decir que los policromos hasta ahora se han llevado bien con todos. Es así. Vamos a empezar a hacer las zonitas más oscuras acá, de esta zona. Un poquito. Y ahora les voy a hacer una pregunta, ya que estamos en confianza y somos los que estamos casi siempre en todos los directos. Y voy a hacerles una pregunta y me la responden desde la sinceridad, sin que me llegue el apasionamiento aquel de las cuestiones personales o no que yo pueda haber tenido con este señor en su momento. Y tal, y les voy a repetir, no es nada personal, es una cuestión de gusto. Pero yo, por ejemplo, yo vi, y tengo que decirlo, yo estuve un ratito en el directo de Dani de Aquaman. ¿Vale? Estuve, no he estado en otros, no puedo hablar mucho más para allá. Pero realmente, realmente, con lo que compartió en Aquaman, realmente estuvo bien. Realmente, la publicidad no es un poco mayor que con respecto a tantos artistas que hay dibujando hiperrealismo, que realmente son la bomba como para marcarlo como el mejor artista hiperrealista, que para mí no lo es. Dibuja muy bien, pero no lo es. Es más publicidad que realmente lo que hace. Porque, por ejemplo, yo, y no tengo ahora el Instagram, que lo podría poner, ¿eh? Podría compartirles el Instagram de muchos artistas que hacen trabajos excepcionales. Pero cuando digo excepcionales, es una brutalidad. Y he visto los trabajos de él, por lo menos los que hemos visto completos, yo creo que ha sido Morgan Freeman, que ya sabemos que es su obra maestra clave. Tenemos el perrito, en lo que a YouTube corresponde. No sé si los cursos los termine o no los termine, ¿eh? Él hace los vídeos para los cursos. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Él hace los vídeos para los cursos. Pero, ¿termina los proyectos? Porque no se los he visto terminados. Yo a Aquaman no lo he visto terminado, y entiendo que es un curso. El Joker no lo he visto terminado, y entiendo que es un curso. No he visto terminado el bigotón inglés de él, y entiendo que es un curso. No he visto terminado, yo qué sé, ayúdenme un poco a los que están ahí. Yo creo que le he visto a Morgan Freeman. La ranita no la ha terminado. Entonces, no sé, igual yo estoy flipando un poquito, pero realmente, yo sé que dibuja muy bien, pero no, a lo mejor, no hay otros artistas que con menos public lo hagan un poquito incluso mejor. Pregunto, ¿eh? Yo estuve directo y creo que honestamente no da nada, ni no le dan. Yo creo que por eso no dice mucho. Yo quiero pensar qué es eso, que no comparte mucho, realmente, como dice Rafa, porque él tiene un curso que vender, evidentemente. No puede terminar de compartirlo todo. Pero fueron tres horas con Aquaman. ¿Qué vimos en Aquaman? Tres horas, ¿eh? Es mucho tiempo. No sé, digo yo, ¿eh? Sí, 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 Monchi, sí. Con el mismo vamos poquito a poco ahí rellenando y aplicando poquito a poco. Mucho marketing. Y claro, cuando tú te vendes tan bien que además te vendes como el mejor artista hiperrealista y como, buah, pues, los muchachitos, pues, te compran la moto. Porque además, donde quiera que te metas, tú pones hiperrealismo en Google y te aparece este, ¿sabes? Él se lo curra súper bien. Pero para mí hay muchísima gente que dibuja. Pero vamos. Muchísimo mejor, la verdad. Conocidos y no tan conocidos. Lo que pasa es que él tiene un curso que vender. Es así. Vamos a ponernos ya serios. Vamos a ponernos un poquito más de este tono. Hola, Renato, ¿qué te habías ido? A ver qué dicen por ahí arriba. Pero, hombre, dibujos terminados ya podría mostrar. Si es lo que yo digo. ¿Alguno? ¿Alguno? Yo creo que ya podría ya terminarse alguno. Digo, yo he terminado, he visto a Morgan Freeman. Y una chica que se pasa la vida mostrando en grafito, pero no he visto mucho más. No como Sheila, por ejemplo. Que cuando imparto un curso es porque terminó el dibujo. Porque Sheila tiene el dibujo de, no sé, LeBron James. Y es claro, le voy a poner el curso, pero es que ya lo terminó. Y si pone el curso con el Joker es porque lo terminó. Y si pone el curso de no sé quién es porque lo terminó. Pero es que yo no le he visto trabajo nada más que a Morgan Freeman. La verdad, perdón. Yo estuve en el curso gratis de las ganitas y te explica lo básico. Y luego te deja tu suerte. La verdad, si tienes razón, sin dinero no te da nada. No, no, no. Y está bien, eh. A ver, es un negocio. Yo no digo que no esté bien. Pero, no sé. El otro día compartió. Porque es mi competencia. Las cosas como son. Competencias, vamos, entre comillas. Porque él tiene 100.000 suscriptores, pero yo tengo la mejor comunidad. Las cosas como son. Entonces. Entonces, este señor. Se me fue el hilo. Que le estoy dando. Sí, allá, pero se me fue. Leí algo. Anderhan. Él vende un curso, sí. Pero contra. Ya podría es lo que dice Estel. Ya podría terminarse en algún proyecto. Yo le tengo que creer que él dibuja bien. Porque la verdad es que lo que pasa es que él se hizo mucha publi y mucho. Y en el momento en que lo hizo realmente en YouTube no había artista en castellano. Él se comió el mercado. Se lo comió, se lo comió. Y ya está. Ya está ahí apoderado. Hola, Ismael. Qué bueno. A mí lo que me hace gracia es que puede mover a todo un equipo para grabar. Ah, lo que iba a decir. Estel me lo recordó. No, hoy estaba llorando en la historia porque dice que se gastó no sé cuánto en los Live Fuzz y los iba a probar. En este canal hace meses que probamos los Live Fuzz. Pero tiene un equipo completo trabajando para él. Se pasó hoy la tarde entera compartiendo historias. Estoy programando, estoy haciendo este curso 2022, 2023. Las escenas del curso 2024. No sé. No sé. Igual es mucho. Se tenía que decir y se dijo. Las cosas que tienes que estar trabajando en la plataforma y no termina. No, si yo entré en su plataforma y entro en la plataforma de mucha gente que tiene cursos de hiperrealismo vendiéndolo. Y su plataforma cuando pones que quieres comprar el curso del Joker, que yo se lo iba a comprar para ver cómo lo había hecho. Para chismorrear. Nada más que para chismorrear. Y no se puede comprar el curso del Joker. ¿Pero saben por qué no se puede comprar el curso del Joker? Porque no está hecho. Lo bueno que van grupos reducidos con 100.000. No podríamos conversar en el chat, ¿no? Eso sí. Con 100.000 esto sería una... Ya me buscaría yo la vida, ¿eh? Ya me buscaría yo la vida. Me he encontrado gente. Hola, Lipsia. Lipsia es Ricardo, ¿no? ¿Era Ricardo? Lipsia, sí, mano. Tengo muy buena memoria, ¿eh? Tengo la mejor comunidad. Lo que a mí no me gusta es que imprime la foto y hace como que está dibujando. Pero realmente, venga, va. Que se estira el boceto calcado. Chicos, igual que yo, igual que Toquisqui. Déjense, Victoria. Que él dibuja bien, sí. Pero no me jodan. No me joda nadie. Que no, que no. Chicos, que no. Porque en el comercial de Aquaman parece que está terminado. No sé yo. Si luego ese lo cogió para hacer el grupo. Todos los sábados a esta hora vamos a estar haciendo directos. Dos directos. Dos directos. Si yo lo sigo por competencia. Porque sí. Porque hay que saber cómo se mueven los tiros. Cómo está el mercado. Cómo vas haciendo las cosas y tal. Y además para ver cómo se hace. Porque él, yo no sé dibujando, pero en marketing es el maestro, ¿eh? Es el maestro. Estuviste muy inactivo, ¿no? Eres tú, ¿no, Ricardo? Sí. A pulso y a cariño y a ratos y horas tiradas aquí, Cristian. Di que sí. Pensé que no iba a alcanzar el directo, pero ya me faltaba corte. Parecía Goku. Te parecías a Goku, ¿no? Vale, vale. A pulso, así mismo, sí. Yo no sé si él tenga cien mil, pero yo tengo la mejor comunidad. Esa sí. Y vuelvo a repetir, esto no se trata de que yo esté compitiendo, no mucho menos. No tengo ni recursos, ni tiempo, ni experiencia, ni fuerza para competir con nadie. Pero, no sé. Miren la humildad de la misma arte con Alex. No sé, de Sheila, tranquilamente, comparte. Hoy voy a sacar mi curso, vengan acá. Aquí se inscribe, si no se inscribe. Pim, pam, pim, pam. Y ya está. Pero él se cree que él es... Es Mato Holland Tiembla. Que el próximo Spiderman es Dani. El próximo Spiderman. Igual le quita el papelito. Porque tiene una de personaje ya. Está frustrado. Yo creo que él daría muy bien para Hollywood, la verdad. Ha equivocado la profesión. Yo soy tu competencia o tu amigo. Bueno, con los tiempos que llevamos dibujando. Rafa, y esa pregunta me gusta que me la hagas. Yo creo que no es competencia. Nosotros compartimos muchas horas dibujando. Compartimos mucho rato juntos. ¿Sabes? Mucha, mucha historia. Juntos. Yo creo que desde el punto de vista competitivo, yo no compito con Dani. Pero, no sé. Hay cierta rivalidad más bien por el tema personal que hubo que otra cosa. Pero no, no, no. Contigo no hay competencia. Para nada. Ni con Sofi, ni con Frankie, ni con nada. Nosotros tenemos un canal y nos vamos a dibujar juntos. Y ya está. Además, forman parte de la comunidad. Y eso, eso ya no es. Ya es ese momento, pues deja de serlo. Para nada. ¿Y quién puede decir que discutió con él? ¿Y quién puede decir que discutió con él? ¿Te acuerdas? Ah, tú, sí, me acuerdo. Hablábamos de Dani y el hiperrealismo, Ismael. Tú tienes un artista de general como Cristian. Eso, oh, y tener a Cristian no te ha pagado. Eso, vamos. Eso ya se lo puede rifar. Lo más bonito de todo, y que yo lo veo bien, es que muchos, muchos, muchos lo siguen. Porque es que hay que seguirlo, chicos. Yo entro a verlo. Yo no lo sigo porque no me da la gana de dejarlo un like. No me da la gana de suscribirme a nada. Más que nada porque no lo soporto. Las cosas como son. Pero no me gusta la gente arrogante. No me gusta, no me gusta. Pero yo no, yo sí, yo le eché a fardeo el canal y veo las historias y veo lo que sube. Si no, ¿cómo me entretengo? ¿De qué le hablo? ¿Cómo sé lo que hace? Nada, tengo que verlo. Tengo un cucherito ese porque amo. A ver. ¿Cómo se dice Cristian? ¿Cuánto cuesta el paquete de colores que usas? Uy, hijo mío. ¿Ahora sí? Ahora mismo estoy como con cuatro paquetes. Pero los precios son los que son, Ricardo. Los policromos, ¿cuánto están cortando? Porque como los compro sueltos hace rato que no sé lo que cuesta una caja de policromos. Pero son cariños, sí, claro. Sí, todos los lápices que utilizo son de alta gama. Es así. Menos los alpinos que los tengo ahí reservados para enviarlos ahí a Granada. No, es Granada, ¿dónde está Cristian? Ahora enviárselo a Cristian para allá. Sí, no, pero él sabe lo que hace y le funciona. Y si le funciona, pues adelante. O sea, ahí me parece muy bien que le funcione. Otra cosa es que la pregunta que me hicieron es si yo lo compraría y yo no lo compraría. Miren el rato que llevamos hablando de él. Si es lo que te digo, se mete donde quiera. Gracias, gracias Ricardo. Yo leí que Adri Selva está seleccionada para interpretar el próximo Spiderman. Estaba esperando ya el próximo Spiderman. Pensé que está jovencito todavía. Le podemos sacar unas horas ahí a Tom Holland todavía. Pues tengo un proyecto para hablar en otro canal de YouTube. Quiero hacer otro canal. Pues adelante. Yo si ya me va mal con este tiempo, me tengo que estar organizando. Imagínate tú otro canal para volverse loca. Me echan de casa. Es muchas horas. Mucho tiempo. A ver qué dice por aquí. Lo amarás o lo odiarás, pero presente siempre lo tendrás. Sí, 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 sí. Eso no te quepa duda. Por mucho que yo trate de escaparme, ahí lo tengo yo donde quiera comer la sopa. Ya te digo yo. Ahora cuando yo crezca mucho el canal, el canal le voy a llamar un día que tengamos más o menos así. Lo que si ven acá, Dani, porque al final no hacemos un directo y yo hablo mal de ti y tú me dices que no me conoces. Y lo hacemos juntos. Ya que estamos y compartimos tanta comunidad, porque no compartimos comunidad, compartimos porque saben cuando en las, en las de esto de YouTube, ¿cómo se llama? Las estadísticas de YouTube, el canal que aparece como que ve mi audiencia es el de Dani, ¿eh? Pero imagino que porque la temática es la misma, evidentemente. Claro. Lo que pasa es que yo hago los directos más chulos. Él sale más en el directo porque el artista tiene que salir y ser protagonista. Y así hacemos un poquito de salseo. Salseo. El salseo vende, ¿eh? El salseo vende. Vamos a ponerle a este un poquito de salmón en la cara que ya toca. 500 horas para monetizar es poquito. Ya lo tienes hecho. Rafa, ya lo tienes hecho. Se te paró el vídeo. Uy, sal y entra de nuevo. Ester hoy es poeta, hoy Ester está, vamos. Uy, Ester hoy está poeta, poeta. Tienes escritores, tienes poetas. Aquí yo tengo de todo. Ha hecho ahí una. Fíjense, no sé quién me preguntó. Creo que me había preguntado la chica nueva. Ahora no me acuerdo cómo se llama, que era de México, creo, ¿no? Que cómo aplico las capas, ¿veis? Esta capa es importante. Y ahora voy en nada para las oscuritas, para ya ir sacando la sombra. Ya va saliendo el mentón. ¿A qué sí, José? ¿Dónde está mi José? Por ahí. Mi canal ya me aburrí. Tengo mucha competencia y poca paciencia. Lo mantengo porque me entretiene y te gusta editar los vídeos. Pues, si ya te hace feliz esa parte, el otro caerá poquito a poco, Monchi. Por cierto, chicos, Monchi tiene un canal de música para dormir y relajarse y tal. Y nada, si quieren escuchar música chula por ahí y dormir con ella, los que duerman con música, yo no puedo. Pero mira, producción sí. Habrá muchos que sí. ¿No puedes ver el vídeo bien? ¿A los demás les va bien el vídeo? Y que sí. Sí, sí, ¿no? ¿Veis que este es mi horario? Hoy está más movidito que por la tarde. Un pelín más movidito. Vamos a ponerle acá un poquito de sombra también después. Y así vamos. Mira, ya está. Ya está, cariño. Voy a por ti, ¿eh? Mírame los ojos, como dice la gente, mira. ¿Cómo dice? Voy a por ti, cariño. Voy a por ti. Voy a por ti. Ah, vale, 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 vale. Bueno, después. Así que ya saben. Vamos a poner un poquito de salmón por acá y luego vamos a ir ya con unos tonitos más serios. Ay, me la quedo muy bien. Repetimos cada. ¿Qué dice Oreille? Sí, ya, ya, ya. ¿Lo viste? Que sí, que te estaba diciendo ya que va cogiendo poquito a poco y el mentón historia hasta que entre con las partecitas más oscuritas. Poquito a poco, chicos. Un beso grande, Clau. Gracias por estar aquí un ratito. Yo sé que Clau estaba en clases. Gracias, ¿eh? Se te quiere mucho. Ahí todo el mundo despidiéndose de Clau. Vamos al lío. Vamos a poner un poquito de este salmóncito también. Miren, color soft. ¿Ves? Esto es suavecito, pero es una pasada. Qué rico rueda. Cómo mezcla. Cómo define y funde todo. Recomendado 100%. Esto viene recomendación directa de Esther Studios. ¿Ves? Eso no lo tiene Dani. Dani no tiene un Esther en tu vida. Dani, pongo un Esther en tu vida y te mato. Miren. Esto y un sacapuntas. Eso y un sacapuntas. Bueno, nos metemos aquí un poquito con este tono ya a sellar. que ya el mentón está apareciendo. Vamos a dar la luz esta que tiene aquí. ¿La ven, no? La lucecita que tiene aquí. Se la vamos a ir poniendo poquito a poco. Hacia acá. Hacia acá. Venga. Así. Y hacia aquí. Ahí nos quedamos un poquito. Repetimos tonos piel. Más oscurita. ¿Qué dice Esther? ¿Qué dice Esther? Se pongo una peca. Que se pongo una peca. Y cuando se me salió la punta. Leyendo a Esther por ahí. Gracias, Adolfo. Uy, no se ha afilado bien. Vamos allá. Vamos a repasar un poquito más con este tono. Y así vamos sellando. ¿Ven cuántas veces las capas? A lo mejor y muchos ya no repetirían esta capa. Pero yo entiendo que sí le voy a poner un poquito más. Quizás porque a lo mejor pudo haber apretado un poco más la primera. Pero yo prefiero ir así. Poquito a poco. Ahí. Bueno, sí. Ahí poquito a poco. Viniste a dejar el like. Muy bien. ¡No vaya! El dibujo, Ismael. ¿Qué tal con el dibujo? Ahí vamos. Hola, Esther. Suscríbete. Igual Esther no está suscrita. No está suscrita ni nada, ¿eh, Cristian? Es que yo te digo a ti que esta que se acaba de conectar ahora. De poner ahí. En su vida ha estado por acá, ¿no? Son la hostia. Ay, mi Cris. Vamos levantando que voy yo ya a pensarme en todo lo más oscurito. Repaso aquí. Vengo hacia acá. Estoy suscrita con mis tres cuentas. Ay, Dios mío de mi vida. Dani, cómprate un perro. Hazte... Yo qué sé. Que yo lo que tengo son, vamos, oro molido en la comunidad. a la pintar, hijo mío. Y déjate de showman. Que mira, cuando yo empecé... Tienes más cuenta que yo están ahí. Me vas a ahogar a producciones. Me vas a ahogar a producción. Cuando yo comencé el video, yo estaba dibujando el espantapájaros de Batman cuando discutí con él en aquel Halloween famoso del terror. Y mira ya, Dani, como estoy dibujando, ¿eh? Aprieta el culo y dale a los pedales y déjate de tanta tontera. Y déjate de tanta tontera. A que te pillo. Vamos a ver. Siento que el color de la piel de la referencia es más oscuro sin ofenderte. No me ofendes. ¿Sabes la luz que le tengo metida yo aquí? Tres lámparas. Venga. Ahí te va gustando más. Es Ricardo. Que no me ofendes, chicos. Tengo una lámpara iluminando aquí. ¿Veis? Cómo se osvala el reflejo. ¡Pum! Pero yo tengo que ver también. A que sí. Y en directo se ve mucho mejor. Vamos. Eso sí. Ni en broma. Pero vamos, ni en broma. Ni cerca, ¿eh? Por eso me he hecho yo esa piña que hemos hecho y que, mira, y aquí estamos. Hoy se me ha ocurrido, mira, cuatro horas dedicadas a mis payasadas. Bueno, vamos a poner un poquito ya de oscuridad en la situación. El sepia, voy a hablar bajito. Voy a coger el sepia, pero que nadie se lo diga a Esther, ¿eh? Nadie se, no quiero que nadie le diga a Esther que yo voy a gastar el sepia. Pero vamos, calladito, toquisqui. Y vamos a poner un poquito ya, vamos a ponernos serios. Y, además, el lápiz tiene un pequeño brillo que con tanta luz, ahora mucho claro, cuando pongo la mano y todo, ¿veis? ¿Ya veis? Es que cuando yo quito las luces, el dibujo va muy bien. Miren, eso sí, eso es algo que varía mucho en la iluminación. Me gustó demasiado los dos vídeos y, como dije, los dos son dos cracks. Un beso grande, Adolfo. Un beso grande. Gracias por pasarte. Y por estar en los dos vídeos, ¿eh? Un abrazo enorme. Es la hora para merendar y la hora para cena. Hoy les he dado por saco muchísimo. Mañana no los voy a atormentar tanto. O sí, no lo sé. Depende. Depende de las ganas de dibujar y de terminar a Tom Holland, porque me he dado una sobredosis de Tom Holland muy grande. Vamos a hacerle esto aquí. Sí, también. Ahora mismo tengo mi cremita y cosas puestas. Extrañaba tus directos y también le prestas atención a la comunidad. Mi comunidad es lo primero. Ricardo ha dicho algo súper importante. Y no lo estoy diciendo porque, ah, claro, lo estás diciendo. No, 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 no. Mi comunidad es lo primero. La familia que hemos creado, el tiempo, eso para mí es lo primero. Y después, entonces, todo lo demás. De eso nos quepa en la menor duda. Pero siempre, ¿eh? Chocolate con laura de Dergo en extra fino. Por mí puedes estar 24 horas que yo no me canso. Ay, Cris. Me gustaría que dibujaras a Brad Pitt. Oye, Monchito, lo que quieres es otra cosa, ¿eh? Monchito, lo que quieres es otra cosa. O sea, ¿qué le parece, chica, Brad Pitt? Pero Brad Pitt con 50 o Brad Pitt en Troya. ¿Cómo es la cosa? Este ni negro ni marrón oscuro. Es un sepia. Es una mezcla, ¿sabes? Como el tono sepia de las fotografías. Sí, tiene su poquito de marrón con gris y por ahí tirando más o menos. Es, no sé, es muy raro. Tenemos una historia de amor-odio entre el sepia y yo. A veces funciona bien, otras veces menos. Depende del proyecto. En este por aquí, en este pedacito, creo que lo voy a emplear un poquito. Un gran hermano de Laura Fotopayense. Un reality. Y yo, a ver, bueno, mañana les puedo hacer uno, ¿eh? Que mañana voy a salir y todo. Voy a grabarme desde que monte en el coche hasta que salga de él. ¿Cómo lo ven? Así tipo, ¿cómo se llama? Un blog completo. De la salida. Parecido al que hicimos del Museo de Cera. ¿Os acordáis? También podrías redibujar dibujos viejos que no te gusten. Esa sí, Ricardo. Esa estaría bien. Bueno, ya lo hice con Jack Sparrow, ¿eh? Lo hice con Jack Sparrow, pero podría repetir que le debo a mucha gente una desfiguración de rostro muy grande. Que yo creo que debería tener en cuenta, la verdad. Ojo, entró ya no, Laura, que después se le tiran encima el dibujo y los restos de babas no quedan bien en papel. No, y además, ¿no? Porque entonces me resta atención. Ustedes saben cómo yo me pongo cuando me resta atención. Yo no me canso de tus directos, Laura. Me lo paso muy bien y además aprendo mucho de ti. Carmen, te quiero de aquí hasta el infinito. Personas bonitas que te tropiezas en este camino y que ya solo por eso merece la pena, como siempre digo, todo. Todo merece la pena. De verdad. A ver qué dice por aquí, Daneris, Daneris, tú, bueno, José, Daneris, a Daneris hay que hacerla. Y a Lister también, esa gente, esa gente me van a demandar a mí. A Daneris ya la hice, ¿eh? La hice con John Nieves en Patreon. A ver, no como ella merece, la verdad, no como lo debería haber hecho. En cuanto a que no fue sola, la hice con el asesino. Igual no le gusta mucho. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. En Troya dice Monchi, ¡ay, Monchi! Un día Laura Foto está impaciente por Barcelona. Dice, sí. Si no me dejan grabar en la tienda, hago sí y nada, pues me grabo yo saliendo de la tienda. Otra cosa no puedo hacer, ¿eh, chicos? Otra cosa no puedo hacer. Vengo por aquí. ¿Cómo va quedando ahí la boquita a Tom Holland? Acabo de leer, Esther, un gran hermano, nunca mejor dicho. Aquí mi orogono, pero tendría yo que ir al baño y todo eso, ¿eh? Y cenar, yo la comida no juego. Tendría que cenar. Toda esa historia. A que no se habían dado cuenta que yo hablo muchísimo. Yo no he parado de hablar hoy desde que estoy en directo. Ni con gripe, ni sin gripe, ni con ella, ni sin ella. En publicidad batista, yo creo que no pondrán pegas. Yo creo que no, yo creo que tampoco, a ver si tengo que hacer algún documento o algo, no sé, no sé, como protección de datos, ¿sabes cómo es la historia? Pero yo entiendo que, ¿no? Yo de momento voy yo a cargar la cámara. La voy con las luces, van a asustar, le dirán, uf, aquí ha llegado, ¿quién llegó aquí? ¿Sandra Cires o qué? Bueno, vamos a ver si, si me dejan. Yo pienso que se lo habrán hecho varias gente. Igual no soy la primera que se le ocurre grabar en Casa Piedra, entiendo yo. Le dice, o me dejas que grabe, o solo te compro tres cajas de poligromo en vez de siete. O me dejas que grabe, o te compro en vez de siete cajas de poligromo. O los poligromos, ellos saben que no voy a jugarme con los poligromos, ¿no? Vamos a ver. Ustedes no saben que yo aquí tengo media comunidad que compra aquí. ¿Qué les puedo poner esto malito, malito? Y nos mudamos para Amazon. ¿Cómo lo ven? Me voy, estaré más activo en tus directos. Oh, gracias, Ricardo. Gracias, gracias. Se te extrañaba, ¿eh? Fíjate que me di cuenta enseguida que eras tú. Bueno, ya yo voy a ir poniéndole un poquito más de oscuridad por acá. Hacia aquí. Y así vamos poquito a poco. Bueno, no sé yo, pero en este canal tenemos prácticamente todo el proceso completo en tiempo real y en directo de este proyecto. No sé yo. Por ahí vamos. Oh, Draguar. ¿Qué tal? Gracias. Estoy empezando en el realismo y tus vídeos me han ayudado mucho. ¿Ven? ¿Ven? Hacen que todo merezca la pena. Las horas, el tiempo, entre las risas y todo. Pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Vamos a subir un poquito más de oscuridad por acá, un pelín, ¿eh? Sin pasarnos. Bueno, aquí me da un poquito pasarme igual porque esta parte es más oscurita. Vamos a degradar hacia arriba un pelín. Y le comentas que con tu comunidad fitness le dará salida a los alpinos. Son todos ventajas, claro. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Ahora mi comunidad va a empezar a dibujar con los alpinos. Pero para que sufras, ¿eh? Para que sufras. Que nos vamos para la Bacu. Nos vamos para la Bacu. Vale, Esther, un beso grande. A pobre si le he dado hoy una tarde noche. Más, ayer tuve clases de Patreon dos horitas más dibujando. No sé si han visto el ojo que me tiré de Omar Epps, ¿eh? En Patreon. Allí bajo. Y aquí, 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 ¿veis? Aquí. ¿Qué dice? Clases online en directo en Patreon. Ahí estuve dibujando el ojo de Omar Epps. No sé si lo han visto en las redes sociales ya. Es un proyecto que me da muchísima ilusión también hacer. Yo creo que lo vamos a disfrutar un montón. Por aquí me voy a meter con negro luego, así que no me voy a matar mucho. Y vamos hacia arriba un poquito más. Hacia acá. ¿Ya ven con trascapitas? Le hemos tirado ahí a Tom Holland ya. Vamos a acariciar por aquí un poquito. Pero muy poquito. Y voy a por... Voy a por otro tono piel para sellar. Un poco más clarito. Y a meterme por acá. Te habrá soltado. Cuando yo veo producción ahogada, es que Cristian dijo algo. Madre mía. Ya con la boca y la barbilla, esta que se sale en el Tom Holland y no tienen ni cicatrices ni nada. Del tsunami. No, él quedó muy bien. Después de lo imposible, no le pasó nada. No le pasó nada, ¿eh, Cris? Vamos a sellar un poquito. Dice Carmen que no lo vio. Vas a verlo, que sí que lo viste. Ese ojo está espectacular. Que Carmen está en Patreon también, ahí. Estuvo ayer en la clase. Vamos aquí. Poquito a poco. La boquita terminando. Qué maravilla. Como vas logrando el tono poco a poco. A mí me resulta casi fantástico. Y relajante. Que sí, Monchi. No sé quién me dijo que venía al canal. A verme dibujar porque le relajaba. La esposa de alguien. Sí. Y a mí realmente, por ejemplo, cuando veo dibujar a Cristian, cuando veo dibujar a mismo Rafa, que se pone a hablar así, pues a mí me relaja, la verdad. Ver dibujar, ¿eh? Solo. Por aquí vamos a entrar con un poquito de bisturí de arte o de borrador eléctrico. Así que ya vamos a sellar un poquito. Vamos a por un tono de piel un pelín más levantadito. Y vamos que nos vamos haciendo ya más cerquita todo. nos vamos acercando. Sí, ya estaba conversando. Sí, fue la mujer de alguien que decía que no dibujaba, pero que te veis. Sí, 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 lo vi. Me acuerdo. Sí, sí. Se sentaba al lado del esposo a ver que... Sí, no sé si era la esposa de José. ¿Puede ser? ¿José? Es que ahora no me acuerdo. Y mira que yo tengo memoria de todos los que se conectan en cada directo y hablamos y repiten. Sí, Rafa, no es mentira. Cuando te pones a dibujar así y Rafa habla muy así, muy de esto, yo digo, uy, aquí me relajo un montón. Sí, sí que sí. Siempre y cuando sea el dibujo, ¿eh? Si me ponen a ver a la gente y a ver, pues no tanto, la verdad. Pero cuando es el dibujo, sí, sí. Bueno, yo me voy a meter un poquito más por aquí con este tono, un feliz más. Vamos a ir levantando poquito a poco. Hacia acá. Por aquí. A ver. La esposa de José, ¿ves? Ah, que sí. Fue la esposa de José. Ya me sonaba a mí. Dí que sí, dí que sí. Es que yo sabía que alguien me lo había dicho. Sí, sí. Un beso a Elia de mi parte. Sí, y a mí me pasa lo mismo, te digo. Pero ya por aquí está más oscurito todo para que Ricardo vea que vamos cogiendo tono piel poquito a poco. Ahí, poquito a poco. también os digo hay que tener mucho valor para mantenerse la imagen de referencia dentro de donde estás dibujando porque está al pie a que todo el mundo esté comparando constantemente lo que estés haciendo y eso te pone una presión importante, ¿eh? Los que dibujamos en directo sabemos lo que significa eso de dibujar bajo la presión de tener la imagen de referencia al lado. Porque claro, estás constantemente comparando y ahí es donde ese es el brillito de acá, ¿sí? Efectivamente, producción. Un resplandorcito que tiene por ahí. Mira, dice Carmen que sí que relaja muchísimo, ¿ves? Yo me relajo mucho también yo mirando el dibujo y mi cabeza como como Homer Simpson un moro tocando los platillos. Christian te va a hogar. Christian te vas a cargar a producción. Ya te lo digo yo. Te voy a pasar el importe de todo el problema. Vamos allá. Vamos a oscurecer ya algunas zonitas por aquí. Lo podría hacer con un gris oscuro, sí, pero yo con el negro bien trabajado, así, con caricia, nosotros nos llevamos bien. El negro y yo poquito a poco hacia acá nos llevamos de lugo. Sí, con la referencia al lado es una presión, es una presión, es un plus aparte ahí que te pone todo tenso, ¿eh? Todo tenso. ese mentón como se dice por aquí, barbilla, ya va tomando su forma, sí, sí. Y los ojos. Agua, ya me callo, que no quiero que te ahoges. Le dije que va a parar todo. Cada vez que yo la veo ahogar, yo digo, ahí Christian puso algo. Ahí Christian puso algo. ya las sombras van saliendo. Las sombras y los contrastes son el todo en el dibujo. Aprovecho para deciros en el dibujo y en la fotografía también, una buena sombra, una iluminación correcta, un donde tiene que ir. Buah, es una pasada. Lo tiramos hasta aquí un poquito. Oye, estás estornudando, ¿estás bien? Está tosiendo, Rafa. Sí, está bien, ya fue al médico y todo, pero bueno, le queda de compañera esta tos que cuando alguien le da risa, pues, ¿quién será, no? El chistoso de turno. Rafa, así que 500 horas para monetizar, pues hay que ver, chicos, un poco ahí el canal de Rafa, por favor, pasarse a mirar hiperrealismo total. Está dibujando un Spiderman, el primero, como es Tobi, ¿no? En grafito, que es una locura, así que, miren, el miércoles estará en directo también, darse una vuelta y apoyar al muchacho que le queda, parece poquito, pero 500 horas para monetizar un canal, pues, es muchísimo tiempo y horas de reproducción y eso se lo da un buen directo. Así que, ahí vamos. Dice Carmen, relax, Nancy, que no quiere que se ahogue nadie, ¿eh? No quieren un disgusto en directo, ¿a que no? Yo ya me suscribí y me recomiendo que sus vídeos están chidos. Muy bien. Ahí, bueno, ya se terminó la primera memoria. Voy por aquí, un poquito, hacia acá. no, de nada. Se queda muy poquito ya. Vamos aquí a meterme un pelín y vamos a oscurecer esta zona de acá. Voy a ponerme en esta posición, vamos a marcarme el mentón aquí, un poquito y a degradar hacia adentro, otro poquito. Laura, ¿tienes otro canal? No, 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 Yo estoy transmitiendo por Twitch, por Facebook, por aquí, y tengo las redes sociales y ya está, que tengo ya bastante. Si los chicos me dicen hagas directo por TikTok, pero si es que no me da la vida, es que no me da la vida. De verdad, chicos, no me da. Es que yo transmito a la vez con las plataformas, pero no, canal de YouTube tengo solamente este. El que estaba mencionando es el de Rafa, que es un compañero que dibuja también en hiperrealismo y que ahora estaba dibujando en grafito él toca otras técnicas, lo mío es lápices de color y así vamos. Y ahora vamos a poner un poquito de sombra. Estoy con un poco de ruido porque tengo la compresora del agrógrafo. Laura, gracias por tu apoyo. No, 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 no. no, es que es así. Voy a poner un poquito más de verde aquí, un poquito más incluso de ese tono salmón intenso. Estoy pensando incluso poner un poquito de rojo para que resalte un poquito más porque él tiene mucha iluminación de atardecer de rojo y no sé si naranja también, pero el naranja que tengo es tan intenso que me lo voy a comer. Entonces, prefiero prefiero que sea el rojo. Así que vamos al lío. Le agregamos hacia arriba un poquito y así va saliendo el mentón. ¿Cuál es su canal? Quizás puedo ayudar visualizando algunas horas. Ah, Monchi, pues el comentario que tienes arriba. Hiperrealismo total. Se llama así. Hiperrealismo total. A ver si puede llegar a monetizar porque lleva ya un tiempo. Tiene los mismos seguidores más o menos que yo, pero le ha costado un poquito eso, las horas de reproducción que YouTube pide 4.000 horas de reproducción en un año. ¿Cuándo se te termina el año, Rafa? Esa es la otra. No, porque es del año en que él abrió, no es el año del curso. Vamos a poner un poquito de rojo a la situación. Vamos allá. Y este salmóncito también lo va a ayudar y así vamos poquito a poco poniendo un poquito más de chicha por ahí. Amiga, amiga. Aquí va. Pran, 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 pran. El rojo ¿dónde está? Aquí. Vamos a poner este. Un cadmio en red por acá. Amiga, amiga, sí, es que no había leído él el Ramón. Ahí está. Ya está. 4.000 horas, entonces a mí solo me faltan 4.000 horas. Yo voy a ver cuando tú le vas a dedicar ahí horitas al canal. Yo voy a ver porque con lo que tú haces, con el grafito, vamos. Pero es verdad que YouTube lleva, sí, lleva trabajo, lleva tiempo, lleva dedicación y lleva horas. Y Twitch más. Twitch necesita muchas horas, muchas horas, muchas horas. A finales de febrero. Uy, te queda poquito tiempo, esas 500 horas tienen que salir este mes. Porque si no, chicos, tienes que esperarse un poquito más y un poquito más y un poquito más. Sí, esas horas tienen que salir este mes. Bueno, ¿cómo va el mentón? Vamos a poner un poquito más de el amarillo Sansa, como le digo yo. ¿Por qué? Porque Sansa me dio muchísimo con este amarillo. así que, que te caen YouTube con sus requisitos. Eso es para monetizar, pero eso no significa, es una historia, ¿eh? Porque después de eso te revisan el canal, después de eso, no significa que ahí ya lo vas a petar y que vas a ganar muchísimo dinero. Para nada. Es complicado, sí. Voy a ponerme un poquito este amarillito por acá también. Y así aquí. ¿Se apagó esta luz? ¿A qué mola más? ¿Apagamos? Ahí se ve el reflejo bien del brillo que hemos intentado ir haciendo. Por acá. No, 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 la de allí no. No, 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 no. Yo sé que no. Pienso que tal vez con un curso grafito lo logre. Por eso les pide, lo logre. Ah, lo lograste. Por eso les pide la pose. Está muy bien, ¿eh? Vamos. Muy bien, muy bien. Sí, hay que, ah, con un curso grafito. Por eso le, ah, ya te entendí. Que por eso les pide, hermano, para ver si con algo así lo logres. Vale, vale, vale. Pues nada, lío. Yo creo que sí, esto llama mucho. Es el momento de dibujarlo a los guaperas esto. Sí, me compré los docty. Tengo un video en el canal. Utilicé los docty para dibujar a, a, ¿cómo se llama el personaje de Encanto? Ayúdenme. Mirabel, ¿no? Sí. Vale, pues la dibujé con los docty y los mezclé un poquito con lápices de colores. Así, a modo de experimentación. No fue mala la experiencia, la verdad. pero yo soy más de lápices de colores. Aunque los volveré a utilizar, No, no, no les quepa la menor duda. Pero bueno, nuestro encuentro fue bastante bueno. Tengo que decir que no fue malo. El primer contacto, son rotuladores muy parecidos a los Copic, la verdad, estuvieron, estuvieron bastante bien y lo disfruté muchísimo. Sí, claro, porque contrasto un poquito más que lo que le pasaba a Ricardo que dice es que no se ve igual y tal. Claro, porque el tema está en eso, en que la luz que tengo puesta para yo ver un poquito más pues influye. Influye un poquito. Sí, esa luz opaca un montón pero hace que yo vea un poquito más. Recuerden que uno tiene una edad y que necesita un poquito más de iluminación. Pero no, el dibujo está muy bien en cuanto contraste y tal, sí, está bastante bien. Siempre pensando que la imagen de al lado está en un monitor transmitiendo en LED y con un brillo brutal. Entonces, claro, es complicado, ¿eh, chicos? Es complicado. Venga, lo tenemos por aquí ya. El mentor lo tenemos casi conseguido. Vamos a hacerle un lunarcito o algo que tiene también en la imagen de referencia. Miren, se los voy a ampliar para que lo vean. Ven, lo que vamos a hacer ahora es esto. ¿Lo ven? Lo voy a señalar con el puntero. ¿Lo veis? Aquí, este lunarcito que está aquí, ¿se ve bien ahí o sigo ampliando? Este que está aquí, pues, este lunarcito se lo vamos a hacer también. También, también. Tom Holland. y luego vendrá Zandaya. Vamos a ver. Zandaya sacó pasaje para acá. Ya Zandaya no le queda nada ya para comenzar su historia. Vamos allá. Vamos a hacerle su lunarcito. Aquí. Oye, Lau, me encanta tu técnica de sombreado, pero yo voy a, para avanzar, les pongo una base con pintura, acuarela o marcador y así después colocar colores. A ti te gusta ir solo con marcador. A mí me gusta ir con lápices de color inclusive la base. Sí que es verdad que ahorraría mucho tiempo, pero se puede hacer, ¿eh? Yo utilizaría los marcadores eso como base. es Rafa. Ahorraría muchísimo tiempo. Hay que ir probando, hay que ir probando cositas, pero a mí me gustan los lápices de colores. De hecho, hasta el fondo de este dibujo lo he hecho con lápices de colores. Ya está hecho el puntito. No sé si se nota por ahí, pero ya lo he hecho. Así que mira. Repito alguna tapita por acá para terminar de sellar. Y yo creo que por aquí nos vamos a quedar un poquito así. Ahí ya está rematada la boca con su puntito incluido. Muy bien. Hola, Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí avanzando con nuestro amigo Tom Holland. por acá un pelín más de amarillito por aquí también que resalte un poquito y vamos avanzando y lo tenemos casi, 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 casi cogido por donde lo tenemos que coger. pero bueno, una hora y 44. Yo creo que ya a las 2 horas iremos terminando. De momento voy a irle poniendo un poquito de tono hacia acá, en esta parte que nos hemos quedado así como en pausa. no los voy a castigar con mucha piel, ya han visto bastante piel hoy. Pero yo creo que el próximo, el próximo directo es mañana. El próximo directo es mañana y no será la ropa evidentemente todavía, así que no, mañana no hay ropa todavía, hasta que no lo termine el rostro no voy a ir a la ropa. Así que nada. Iremos avanzando poquito a poco para ver si la semana que viene ya tenemos aquí en escena a Zendaya. Gracias Sofi, gracias. No, bueno, en 15 minutitos todavía. Voy a tirar hasta las 2 horas, estoy haciendo los directos de 2 horas. Con 15 minutitos y ya que aquí son las 11 y 44. Mañana me voy a levantar temprano que recuerden que me voy a ver si puedo pasarles algo, me voy de compras mañana, de compra de materiales, a que mola, ¿eh? ¿A quién no le gusta? A ver si puedo mostrarles algo chulo por ahí. Un beso grande, José. Hoy sí, hoy hemos trabajado, José. Gracias por estar las 2 veces en los directos, de verdad chicos, sois los mejores, ¿eh? Anda Sofi, está por Twitch también. Venga ya. Está solita por ahí, ¿no Sofi? Hoy Twitch ha estado tranquilillo. Así le vamos a dejar dando esta capita. Te has enganchado a que relaja, Monchi, a que relaja un montón. Gracias, Monchi, por acompañarme hoy en el directo. Mil gracias por estar un ratito por aquí. A que mis niños son muy chulos y mi comunidad es la mejor. Y que sí. Por ahí. Chao, José. Hoy hemos conversado de todo. Ir de compras, digo, compra de materiales. Sí, 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 compra de materiales, a ver. ¿Qué tal parece que me voy a ir a hacer la compra? Pues no, 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 compra de materiales. ¿Me dejo a producción o me la llevo? Porque saben que la segunda persona cuando uno va a comprar molesta. ¿A que sí? ¿No les pasa? ¿No les pasa que la segunda persona molesta? Si yo voy a comprar flores con mi madre, yo empiezo a decirle, pero de verdad te vas a comprar esa y al final se muere, ¿para qué quieres esa? ¿Para qué tanta? ¿Para qué quieres esa? Si ya la tienes, ¿de verdad la necesitas? Pues lo mismo va a pasar. Claro, si yo voy con ella va a empezar, pero no tienes de ese, pero ya no tienes de este otro, pero no tenías de aquel. No, no, no se va a quedar. Sí, chicos, apóyenme ahí con el like, como siempre, aunque yo creo que ustedes son de la familia, pero bueno, si eres nuevo en el canal y te pasas después a ver este directo y te estás diciendo, pero esta mujer que habla así todo el rato con quien habla, quien es y mira lo que está dibujando y me quieres regalar el like, pues yo encantada, que además ahora cuando lo aprieta salen unos como confetis y cosas, lo han probado, han probado, prueben a ver, cuando pierdas el like, pues hace como confetis e historias, vayan allá y mirenme a ver, o será particularmente en mis vídeos, no lo sé, igual sí, vaya táctica, ¿no? Vayan a ver lo que pasa cuando uno le dará ahí al vídeo. Sofía es como las mías, yo voy a lo que voy, menos cuando voy a las tiendas de arte, Sofía, cuando voy a las tiendas de arte, pues es un espectáculo, pero a ver qué dijo mi Cris por ahí, a no ser que lleve dinero, entonces me molesta, claro, así, ahí sí, pero claro, si lleva dinero, no me lo quiere dar, me va a empezar, pero esto para qué, si ya este tenías, claro, yo lápices tengo, si yo voy a comprar lápices mañana es para reponer que se me está acabando, yo qué sé, este, y voy a eso, a buscar los musión, de carandash, ahí a, a probar cositas, a experimentar, a eso vamos, ya que estamos de vacaciones, pues mira, ese es mi paseo preferido y divertido, a mí no me salió confeti, debe ser la actualización nueva, tal vez, a que han mordido, no, pero yo creo que particularmente, dale un like a un mismo video tuyo desde el móvil, Sofía, dale like a un video tuyo desde el móvil, si la verdad me ha gustado todo esto, muchísimas gracias, Monchi, ya no hay seis negros, quedan cuatro, hay que reponer, no, 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 hay muchos negros, Sofía, pero he cogido, me, uno, por si acaso, Carmen, sí, que ha salido, lo del confeti, eh, mira, a ver, como cuando felicitas a alguien por su cumpleaños, luego lo pruebo, ah, vale, vale, pruébalo luego, para que veas, a mí me salió como un confeti, cuando felicitas a alguien por su cumpleaños, también sale su video, sí, a que sí, si lo quieren, véndenle like al video desde el móvil, para que vean, cómo sale confeti, sí, hoy ha pasado gente, muy chula, que no había hablado casi, lo mismo desde Facebook, que por acá, Eduardo, Laura, le harás poros al rostro de Tom Holland, sí, algunos tienen esta zona de aquí, sobre todo, Eduardo, vas a poner el comentario, Eduardo, para los que no están en Facebook, no lo ven, sí, aquí en esta zona de acá, le haré, le trabajaré también un poquillo por acá, no tiene mucho, aquí lo tengo muy ampliado, pero por acá también se los hice, ve, en esta zona de aquí, también, y se lo vamos a ir haciendo, al final del rostro, rematamos con, con borrador eléctrico, y bisturi de arte, di que sí, yo di like y no salió, toma ya, o la llego aún, que sí, que me quedan unos minutitos, no los castigo mucho más, eh, hoy les he dado, cuatro horas de Tom Holland, a tope, a tope, a tope, mira, todos estos brillitos por aquí, Eduardo, los haremos luego de terminar el rostro, cuando sellemos bien, ahí vamos a ir a entrarle con el borrador eléctrico, a tope, sobre todo esta zona de aquí, tiene también, tiene bastante trabajo, yo voy a terminar este trocito y así, y luego voy a ir tirando, para abajo, porque no me gusta abarcar tantas, tantas zonas, de golpe, a mí no me salió nada, está mordioto, tú sigue, que no castigues a nadie, que le quiero, que le quiero, que le quiero, hola Cristian, cuánto tiempo, será impresionante, claro que sí, esa parte se disfruta mucho, el acabado así, cuando estás haciendo esos detallitos, esas cositas así, súper detalladas y minuciosas, pues, esa parte mola un montón, un montón, un montón, un montón, bueno, yo estaría dibujando hasta las 2 de la mañana, pero sé que producción me va a chantajear, y me va a decir, que si quiero mañana ir temprano, a buscar los lápices, que saldremos súper temprano, pues, habrá que acostarse temprano, chicos, entonces, si no yo estaría aquí con ustedes hoy, tengo las baterías súper cargadas, saben que cuando yo me pongo a full, me pongo a full, pero bueno, no voy a castigar a nadie más tanto tiempo, me queda muy poquito ya, cuando estén las 2, ya hemos mordido todos, yo de lo que debemos ponerle, de darle a darle like, quiero mi confeti, dice Sofie, gracias a ti Monchi, por pasarte y estar un ratito aquí con nosotros, agradecida, eso me pasó a mí, YouTube ya me han dicho, esto es tan tonto, esto es tan tonto, ¿qué les pasa con este vídeo? ¿Qué andan ahí repitiendo ahí, la acción del like todo el rato? ¿Qué han hecho? Ay, qué bebé, yo me aburro hoy, ven, ¿quién, quién, quién me hace pasar estos ratos a mí? Ustedes solamente, vamos, es broma, nada, nos quedan 5 minutitos de castigo, llévenme hasta las 2 horas de directo, yo sigo aquí aplicándole colorcito, mira, vamos a ver lo que nos quedan estos minutitos, vamos a disfrutar de Zoom, y vamos a dejarnos de tantas capas ya y de historia, vamos a hacerle un Zoom, Monchi, cuando quieras está súper invitada, di que sí, di que sí, vamos a acercarnos un poquito aquí, al mentoncito que hemos hecho, si la cámara nos lo permite, todo lo que podamos, ahí, chicos, yo creo que se está desfocando porque, porque le da la gana a él, está súper ampliado ahí, ¿veis? y si lo alejamos, vemos a Sendai ahí, y a él un poquito más, ve que la iluminación va subiendo un poquito más, a medida que nos acercamos, son jueves y viernes a las 10 de la noche, eso sí, hemos picado como chiquillos de 5 años, quiero un montón, los quiero un montón, ya me está gustando más de lo que imaginé, qué bien, Monchi, gracias, un besote grande, no sé si hacerles un cuento, quedan 5 minutos, no sé si Cristian vaya a hacer un cuento, ¿qué hacemos? yo estoy cansada de aplicar capas ya, mira, me quito guantes, me quito guantes, ya estoy cansada de, pero quiero llevar hasta las 2 horas, hasta las 2 horas, aquí 5 minutitos más, gracias Rafa, gracias, 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 yo creo que este proyecto, me está trayendo alegría, risas y buenos ratos, gracias Carmen, gracias, hoy les he dado mucho la lata, pero vamos, montón pilas, mañana dibujaré menos en la tarde, mañana creo que solo será por la noche, igual que siempre, y ya está, más que nada para no, no, no castigar más la mano, que después me viene el fin de semana también, así que nada, Rafa, el miércoles, la invitación queda abierta, y el miércoles es, día de Patreon, si puede ser otro día, encantada de dibujar, un Spiderman, un ratito más, con ustedes, encantada, no, no hay problema por ello, así que nada, me ha gustado muchísimo estos dos directos, este más que todos, este es el horario habitual, y por eso le pondré una alarma, porque no se te olvide la hora, eso, eso, ahí mi monchi, activa la campanita de YouTube, para que YouTube te avise, porque si no YouTube se hace el loco, y no avisa a nadie, hoy hemos hablado de todo, por supuesto no podría faltar el tema Dani, lo hemos tocado, hemos hablado de él, hemos hablado de todo, está de muerte, vaya que si dices lata, aquí estamos en la gloria, por favor, os quiero un montón chicos, vale Rafa, si no te preocupes, si yo te aviso, el miércoles si sé que es complicado, porque ya estaría trabajando, viene época de inventarios, y está Patreon también, que está llevando un poquito de horas, avisa dos horas tarde, YouTube avisa, avisa como quieres Sophie, avisa como quieres, bueno, nada, cada vez queda menos, es que quiero llevarlo hasta las dos horas, que se ve bonito el 2, 1 y 57, que a que no mola, a que no mola ese tiempo, a dormir ya, que son las 12 de la noche, bueno, a ver si vemos algo, antes de acostarnos, y mañana estoy como un niño pequeño, levantándome temprano, a mirar colores y cositas, ojalá les pueda pasar algo, ojalá pueda grabar algo, y lo pueda compartir con todos vosotros, un beso grande, buenas noches, gracias Esther, gracias, gracias, ese talk, sí, sí se puede ver, ese talk, uy, no entendí, ese talk, Sophie, tradúceme, pues nada, recuerden, recuerden, que si quieren las clases online, sobre todo, los que vean el video después, el cuento, pues no lo sé, ahora mismo, ahora mismo no me acuerdo de ninguno, así, así en frío, ahora mismo no, un cuento, que vas a ir, mira como tengo la voz, como estoy, no, ya me han cogido ya, fría la historia, un beso a todos, chao Ismael, chao Carmen, Cristian, Monchi, que estuvo por aquí hoy, Esther por supuesto, Sophie, Rafa, estuvo Ricardo también, estuvo, ¿cómo se llama el chico nuevo? Que siempre está Eduardo, creo que es, que ha estado en varios directos ya hoy, ha estado José, en varios directos también, ha estado, el otro chico nuevo que está Ismael, que ha estado también en un montón de directos, hoy bastante conectado, ha estado también Draguar, también estuvo en el directo, y a todos, que no se me quede nada, que no se me quede nadie, que no se me quede nadie, por favor, que Orey estuvo un ratito también, que Adolfo estuvo también, pues, nada, si se me queda alguien, mi Carmen por supuesto, que siempre está Ismael, lo mencioné, a todos, muchísimas gracias, por aguantarme estas cuatro horas hoy, se les quiere muchísimo, me quedan, nada, segundos para terminar, un beso grande, y nos vemos mañana, dibujando un ratito más, igual sorprendo, y, y hacemos ropa, no lo sé, no lo sé todavía, gracias chicos, gracias, tres segundos, y tenemos el dos ahí, de vuelta, tchau, 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 hasta mañana, ¡Gracias!